Yo también, eso me gusta. Es porque, no sé, deberá ser que nosotros somos sudamericanos. Vamos, eh. Estamos concentrados. Buena, buena. Bien, qué bien. Bien, qué bien. De su hermana, boludo. La cagó mal. Se la dio redonda al rival, güey. Hay que subir este video a YouTube y ponerle tutorial de cómo cagarla en 5 segundos. Hace el toque mal y le pega el arco a golazo. Qué bueno que le da asistencia, ¿no? Le da asistencia el defensor, ¿no? Fue como, toma, seguila. Tomá, terminá la que te estaba saliendo bien. Yo como delantero me encanta. Va, va, eh. Va, eh. Mirá qué buen pase. Qué buena asistencia, papá. Pero me encantó, eh. Hasta suerte. Hasta suerte impresionado. Cuando pasan estas cosas, estoy insistiendo que el de las bochas es Bruno, no yo. No, 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 no. No, 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 no. Pero mandan a presionar. Me di cuenta. Ay, qué buen pase que le metió. Ay, mamá, al arquero. ¿Será que le hicieron un cambio de arquero por jugadora a este? 3 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 creo que se fue el colombiano es la república dominicana boludo bueno por ahi centro estoy aca si queres hola uy que bolas joder bienvenido gabito bienvenido gabito al esquivo ah re hijo de puta eso no es mio pero miro al angulo yo la toco enseguida porque quema tanto la pelota parece que te pasaste poquito no ay 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 dios mio el mio al lado de la pelota ay al arquero siete veces toco pase cuando la agarro borran borre maxi llegas llegas empezó a correr cuando quiso arco arco no que horrible estaba mas cerca del lateral que del tiro al arco eso te digo ahi esta ah bueno buena 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 me muero de llorar cual es boludo la partida la ganamos si me haces confio en vos no rompele el arco despues la colocamos le gana? nooo vamos vamos ya va a salir era por abajo soy en opcion salí en el partido ya mismo no 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 dale dale no escuches la campanada ves? que te digo? espera espera gaby espera gaby penal bien penal era eso tocarla para que la empuquemos yo yo queria patear el penal pero como vi que estoy medio ram yo no quiero ya agarra le pega si si no es Kevin debe ser falta que me ponga a mi boludo me cago muriendo boludo encima tiene el 91 que es mi numero favorito boludo tengo toda la fe no dale dos confio en vos listo es gol gol vamos no de puta a alguien mas le queria tirar presion boludo bien bien yo si lo mute a todos boludo le doy le doy ay ay dios santo Kevin es que el que margo le hubiera dejado que la tire arriba no las pido eh boludo me la doy me la doy te la di a huy no lo que veste dani te la da al que menos distante tiene boludo danii hay boludo que siga que siga que siga no no sirve eso No, no, justamente, yo no quiero decir mucho, yo no quiero decir mucho para que no me cague a pedo Bruno, pero si coincide conmigo, ya es algo serio Es que cuando ves que se están amontonando ya, si te puedes pasar uno o dos y la puedes soltar es mucho mejor Yo no quería decir mucho Dani para que no me cagues a pedo vos, viste, pero quema la pelota Que partido ganamos, boludo, que partido ganamos Bueno, bueno, bueno Hay mucha risa boludo, hay mucha risa de Maxi Es que a Maxi todo lo que venga contra nosotros es una injusticia mundial Y si, la única justicia en este, yo te lo digo para cerrar el video Bruno, la única justicia en este mundo es ganar, es ganar el partido Kevin, no hay nada peor en el arranque de ese partido, o sea, tu ruido con tu boca Vamos La manzana le falta, la manzana Ya está, se está, nos entraremos Corro Corro Creo que sí, yo sé No sé Uy, me maté Uy, me maté Uy, qué buena jugada, boludo Buena, buena Uy, buena la jugada Dani debe estar más chocho ahora todavía Ja, ja, ja Ya está, de mediocampista, son golos, boludo Sería una excelente Que es, que es, que es, que es, que Bien arquero, muy bien arquero No, no, ahí la he pedido, ahí la he pedido yo, pero si, la de despacito, boludo Ay, que pase de mierda Nada, si de último no te hagas drama, que la revienten, si te van a tirar un ladrillo así Es que no es cuestión mía que el bot la reviente, hay veces que el bot ni se la pedí Hay veces que, es verdad, hay veces que el bot se la da directamente a él Pégale, 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 pégale Ah bueno, ah bueno, ah bueno Ah bueno Esto es impresionante, eh Ah, está de mediocampista Le va bien Estás tirando más delantero, no de campista, eh Claro, por eso Sí, un EI Hay que hacer un grupo FIFA 15 de clubes pro, boludo, directamente, ya Es más fácil Ya, pero ese grupo va a quedar ahí para FIFA 16 Ya se, estoy jodiendo yo Sí, por eso se llama Argentina y no tiene un número directamente Exacto Es universal Gabito Gabito Eh, acá entre nos Acá entre nos Gabito Gabito que se mereció un gol lo pescó de la forma más increíble del mundo, boludo Pero que negro horrible ese bot, boludo, te juro que manda una queja a ella Bruno, cuando nosotros, o no yo, sino alguno se queja de los pases en defensa Vos pensá que puede pasarnos eso, boludo Y, si te toca algún calentón se va Yo te lo diré Si, si te toca algún calentón se va Si, un maxi en el otro grupo No, no, no Vos viste que nos ha pasado por hacer un gol en el minuto 45 Ganando un a cero, nada más No Bruh Ah, wey No me arreí recién con el gol, eh No me arreí recién con el gol, pero con esto sigo Pero el FIFA no es joda, eh Lo desinstalo, para ver Peor que el del arquero que salía, eh No, no No Y que paso empatamos, sabes, no? Empatamos 3 a 3 y nos servía para hacer 3 a 3 Que horrible Mirá, uuuuuh Ta aguantando la gana de reirme Serio Porque me río, no pienso reír Que emocional de barrerse, wey Pensó reírme porque pienso Estos deberían llamar el Karma FC, bolole Va todo mal, bolole No se que habrán hecho en su Se derran goles abajo del arco de selección Encima que se los regalamos nosotros los goles Ah, bueno Uff, mirá el arquero Se los regalamos nosotros y lo tiran afuera Queda video de anuncio de mi canal Y te lo denunciamos Lo denunciamos, lo subo de vuelta Hijo de puta, soltame Soltame, soltame, soltame Soltame Ahí está Está bien Bruno Está bien Bruno, tranquilo, tranquilo Bruno Ya se sienten perdidos, no hace falta que les metan ese golo No me soltaba mal hijo de puta, wey Pero basura, anda a vender relojes a la condición hijo de puta Que malo Andá a Mercado Central y comprarte un cajón de manzana Es que hay forras hijo de puta Concha que te muere Que hermosa patada bol Salchillón 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 Te pego una patada salchillón 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 Vení, vení, pasámosla acá freestyle 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 no puedo terminar el partido boludo Cambio Cambio, cambio Gordo Vení, vení, vení Lo mejor de estos es que abaturos a youtube boludo O boludo se llevó a empezar con eso Jaja Dale gordito Me hiciste llorar Me hiciste llorar Me hiciste llorar, damela Manta patada Hijo de puta egoísta Al lateral sigo Pégale Creo que es el video Esta es la mía Este es el video de internet El que más me van a escuchar cagando me da risa Metente como 10 minutos No creo que nos falta un partido para la suya Como misión total No eres Tranquilo eh Ya no se ni la parte que más me hizo tentar A él lo que no es pero de todo A él lo que no es pero de todo Que yo quise ir a meterle esa patada Y me la terminé metiendo a él Creo que fue esa la parte que más me tenté De la patada